Gemita no es buena persona, pasamos del drama que si de Grefg siempre gana, que si de la chica haciendo un completo descontrol ante el Auron, a una situación donde tenemos todo, desde dobles bandos, movimientos de engaño en contra del Auron, jugadores de fútbol de Andorra, las teorías más extrañas del mundo, e incluso una serie de disculpas llorando, explicando y contextualizando que hubo un supuesto amigo involucrado en todo este tema. Además, por qué no hablar de cómo Gemita se pasó un poco demasiado bastante con cierto creador de contenido, antes de comenzar, si te interesa el contenido de este canal, suscríbete y sígueme en mis redes sociales y en mi canal secundario, laxtelag, además, quédense hasta el final del video si quieren ver lo peor que ha hecho Gemita. El tema con Gemita y Auron es complicado, ya que consideren que hay de todo, pero antes de ir con el contexto, veamos quiénes son los protagonistas, por un lado tenemos a Auron, que es el streamer más conocido de habla hispana, o por lo menos el personaje, ya que el otro día venía a mi casa en un pirata y el conductor estaba viendo un video del Auron, lo cual lo convierte en alguien mil veces más relevantes que el speed y la gemita, bueno, es un streamer de variedad, no hay mucho que decir, fuera de que aparte de estar con Auron, estuvo con Grefg, siendo su compañera por varios años, además de ser una de las presidentas de la liga de los reyes del amo Ibai, aunque hay ciertos rumores de que la tipa se va a salir porque según Ibai no quiere relacionar su marca a una persona tan dudosa como la Gemma. El punto con esto es que Grefg rompe con Gemma en un video bastante curioso, consideren que para este punto hay rumores que sigue infiliada entre la Gemma y el Grefg, mensajes del Grefg diciendo que él también fue víctima de la chica, lo cual, bueno, ya está confirmado, solo falta que lo confirmen. El tema es que el contador decía que esta chica tenía un enamor amoroso hasta que todo se pudrió. Ya es el momento de hablar de ello. ¿Podemos confirmar ya que estoy embarazado? Vamos a seguir haciendo... No, chicos, no hay nadie embarazado, no hay nadie embarazado, no hay ninguna tercera persona. Ojalá quedarme embarazado, la verdad, en la época en la que vivimos. Bueno, es obvio, ¿vale? Yo creo que mucha gente, ya lo habéis notado, que no pasábamos tanto tiempo juntos y que nos hemos distanciado. Y la razón es porque la relación se terminó hace ya meses, aproximadamente, fue al principio de verano. No hace falta decir cuándo se acabó esto. Hace meses, ¿vale? Hace meses que él y yo no somos pareja, no estamos como pareja. ¿Cómo que él y yo? ¿Quién es él? El de allá, el Kratos, ¿dónde está el Kratos? El tonto este, ¿no? Sé que suena fuerte el decir hace meses que no estamos juntos, pero tened en cuenta que llevamos recibiendo muchos comentarios y este tema se lleva hablando bastante tiempo. Entonces, yo creo que cuando dejas una relación como la que hemos tenido nosotros, no puedes venir al día siguiente en directo y contarle a tu comunidad que lo has dejado. El tema con estos dos es que, pues, terminaron, parejas de youtubers terminando, el momento más épico del gaming, porque esta ruptura no solo sería el desencadenante para llegar hasta los eventos recientes, sino que Auron y la Amabillín también terminaron rompiendo, lo cual es medio ajá, porque recordemos que hubo un momento muy raro en todo este lore que implicaba que si Auron estaba haciendo cosas raras, que aclarar que posteriormente fueron desmentidas por el propio Auron, pero lo que sí resultó afectando al estilo de vida de estos dos fue la funa hacia Sarabillín, una funa donde la chica quedó bastante mal. Aunque, ¿para qué negarlo? Le sacaron tweets de hace 10 años. ¿Saben lo que una persona cambia en un mes? No me quiero imaginar en 10 años. Pero bueno, cosas que suceden, el punto es que metieron a Auron que sí, que sí era un edgy, que sí el humor negro, que sí hacía las peores cosas del mundo. Y esto sería lo que responderían. Ni siquiera hablaba con ellos. O sea, aquello del humor realmente no duró mucho, porque era evidente que aquello tampoco iba a durar mucho, porque el mundo evoluciona y las cosas, esas cosas tan feas, pues estaba claro que eso iba a acabar. Y a mí ya me acababan de suspender una cuenta por subir gore, ¿te acuerdas? Que por cierto, bueno, yo ya lo diré mañana en mi directo tranquilamente, pero también me dicen que yo he hecho humor negro. ¿Yo he hecho humor negro? No, tú has hecho otras cosas, pero humor negro nunca. Yo he hecho, en mi puta vida ni he hecho humor negro, en mi puta vida he llamado a nadie como esta señora para coserla, me estáis metiendo en un saco, porque supongo que meter el nombre de Auron, pues es muy jugoso, ¿no? Pero igual que el mío, es lo mejor de todo, que a nadie le importa los que han sido de verdad, porque no son nadie. Bueno, los que han sido de verdad están ahí, en sus casas tranquilos. Y yo aquí dando explicaciones por algo que yo no hice, ¿vale? O sea, es que esto sí que es muy heavy. Ok, estas explicaciones igualmente las tenía que dar tarde o temprano, que era sobre mis tweets, el tema de memes, todo este rollo. Yo lo tenía que explicar tarde o temprano, y sí, ha llegado el día de hoy. Pero me estoy también, aparte, comiendo un marrón que ha hecho otra gente, y esa gente le da igual a todo el mundo. El tema con esto es que independientemente tenemos el hecho de que estos dos terminaron rompiendo. En efecto, Tormenta y Homelander terminaron dejando su relación por estos motivos y más. Lo cual, bueno, cosas que pasan y suceden. Lo importante de esta ruptura sería que Auron daría el paso hacia su relación con Gemita. Y Dios mío, Auron, si te hubieses quedado con el ama Villín, nada de esto estaría pasando. Piénsalo, una rubia con ideales raros no estaba tan jodida como lo que vino más adelante. Siendo esta, Gemita. Como sabemos, Gemita era la ex de Grefg. Al final del día, terminó saliendo con el Auron. Al inicio, una relación completamente sana. El tema es que Heima resultó engañando al tipo en tiempo récord. Si no estoy mal, estos estuvieron dos o tres meses en plan Auron y ella. Estaban saliendo, subían miles de fotos juntos. Y luego la Gemma, antes de irse a vivir con él, tiene la maravillosa idea de decirle a Auron que cambie sus actitudes. Esperando que no lo hiciese. Y para sorpresa a la chica, terminó cambiando dichas actitudes nefastas. Ah, pero durante ese tiempo, curiosamente, estaba un amigo ayudando a Gemita a sanar. El tema es que hay rumores de que si Gemita andaba diciendo que terminó con Auron en las fechas, pero en realidad todo eso era mentira, que contaba porque la realidad era que Gemma andaba con los dos al mismo tiempo. Lo cual está sumamente sospechoso. Ya sea por buena o mala suerte, el rumor de que estos dos habían roto se había esparcido por el mundo. Teníamos por un lado la versión de los fans que estaban especulando sobre las acciones de la Gemma, tirando información de nadie sabe dónde, y luego tendríamos a Gemita que haría su primera versión de las declaraciones, que desde ya debo decir, con todo lo reciente, esto es mentira. No estamos hablando de que sea una interpretación rara, al contrario. Estamos hablando de una verdad que la Gemita trató de ocultar en su momento, porque no era una mentira alucinada por parte de los fans, al contrario. Es una verdad confirmada, pero que solo se conocía que si dentro de los círculos de youtubers, que si dentro de los streamers, pero pues acá tenemos la versión nada falsa de la Gemma. Familia, sé que había dicho que hoy iba a abrir stream, tras todo lo sucedido pues para hablar de ello, pero tras estos años en internet he llegado a la conclusión de ¿para qué dar detalles sobre mi vida privada si al final todo el mundo va a pensar lo que quiera? ¿Para qué voy a salir a desmentir que el motivo de la ruptura haya sido porque me he comido a Manolito? ¿Para qué intentar dar contexto si al final cada uno se va a montar sus teorías? No debo explicaciones a nadie y menos a gente que me insulta. Al final la verdad de todo lo sabemos Raúl y yo. Y dicho esto, no voy a manifestarme, no voy a dar declaraciones. Aquí se acaba el tema y mañana nos vemos en la Pizzlic. Y pa, ¿cómo está eso de que la gente se está montando sus películas? Esto es un claro caso de cómo va cayendo de a poco una mentira. Primero lo niega, después trata de victimizarse con un tema nada que ver echándole la culpa a los fans y por último va a terminar admitiendo el tema. Pero creo que me estoy adelantando porque saldría el Auron con sus primeras declaraciones, unas palabras sumamente interesantes, porque ahí se demostraría la diferencia entre ambos estilos de narración. Mientras la Gemma está preparando todo para el momento definitivo donde su amigo que le ayudó a sanar se revele, tenemos que Auron decidió ir por el camino de la paz y el amor. No irónicamente, el tipo no tiene enemigos y aún así decidió creer en el amor después de todo esto. No hombre, no Carlos, el amor existe. Lo que pasa que a veces las cosas a veces salen bien, a veces salen mal. No pasa nada, de verdad, no pasa nada. Quiero decir, es que no hay que hacer mayores dramas. De verdad te lo digo, yo pienso que el amor existe. Y soy un fiel pensador de eso. Yo lo pienso. Que llega un momento en la vida en el que uno encontrará una persona con la que pueda tener una casa, tres gatos, y el día de mañana un niño, una niña, si surge. Claro, soy fiel defensor de eso y lo voy a pensar hasta el día en que me muera. La verdad. Hasta el día en que me muera. ¿Por qué? Porque simplemente a veces cuesta, no es fácil, porque a veces las personas no son compatibles, porque a veces pasan cosas. Es que no sé, no voy a dejar de pensar en eso. Lo pienso. Lo pienso. Que una cosa no ha salido bien, pues pasemos a la siguiente. Que la siguiente tampoco sale bien, pasemos a la siguiente. Pero si es que la vida es así. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es que ya no creo en el amor. Cree en el amor. Llegar a lo que a veces, pues tarda, tarda, ya está. Simplemente eso, sin más. Y esa es la conclusión que hay que llegar, creo yo, la verdad. Sin más. Auron escogió la paz, escogió dejarse de problemas. Este sería el punto apropiado para decir, bueno, esta polémica ya está, ahí se quedó. No hay más que comentar, porque es un tema que le hace daño a dos personas. Nadie va a salir bien de este ataque, y de hecho, seamos sinceros, Es un tema incómodo para las dos personas. Pero la gente, en lugar de dar su versión apropiadamente, Tuvo la maravillosa idea de salir a contar mentiras, Y hacer chistes sobre el tema de Auron. Que como dije en el video pasado, los chistes, aunque jaja, muchas gracias, Dependen completamente del contexto. Porque un chiste que según puede ser inocente, En un momento puede resultar siendo ofensivo. Y esto no es una generación de cristal. El punto con esto es que Gemita se pasó desagradable con el Auron. Porque bueno, hacer chistes de una situación sumamente delicada, Al parecer es lo más entretenido del mundo, Porque su psicóloga se lo recomendó. Una psicóloga te está recomendando burlarse de tu ex relación, Y siendo sincero, es una recomendación bastante extraña. Pero bueno, mejor veámosla. Así que es más probable que no, que que sí. Pero, 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 como sabéis, ayer no pude hacer stream. Estaba ocupada siendo infiel. ¿Nemocía o pronto para hacer las bromas? Hoy ya las puedo ir soltando. Mi psicóloga dijo que por lo menos me una al meme. Y flaca, hacer esa clase de bromas no lo veo como lo mejor del mundo. Y más, si estás públicamente que en privado, bueno, hace las bromas que te dé la gana. Pero en público, siendo que pasa algo sumamente específico como el tema de la gema. Siendo ajá. Siendo sinceros, ya se confirmó. Ella lo admitió. Y estos chistes no son nada más y nada menos que jugar con las ganas de que otra persona te responda. Y Auron no está amenazado por otros youtubers para que no hable del tema. Así que si jodes al tipo con estas cosas, el tipo va a resultar respondiendo y no respondiendo en plan una polémica tonta de ex persona juntándose con otra medio ajá. Sino respondiendo como se debe. Y como vi que ella el otro día hizo stream y hablaba como de... Bueno, incluso hacía chistes y demás. Que por cierto, les recomiendo cambiar de psicóloga. Claro, porque para la psicóloga igual esto es una risa, ¿no? Vamos a hacer un chiste. Vamos aquí a reírnos todos. Hostia, pues yo me gustaría que la psicóloga viera el último mes que yo he pasado. La verdad. Que me viera en el evento del Rubius, como estaba yo. Que me viera en muchas circunstancias del mes que he pasado que no he podido ni trabajar. He tenido que anular proyectos. He tenido que perder muchas oportunidades porque no me veía con fuerzas de hacer nada. No creo que sea un tema... Al menos dicen que mis traumas, mis chistes, ¿no? Ya, pero es que el trauma no pertenece a la otra persona. El trauma pertenece a mí. Si hay que hacer algún chiste, en todo caso, lo tengo que hacer yo, ¿no? ¿Qué es quien se ha llevado el trauma? Digo yo, vamos, ¿no? O sea, quiero decir, no sé. Si hay que hacer algún chiste, creo que soy yo quien deba hacer un chiste sobre lo que a mí me ha podido pasar. No la otra persona. Que es en plan, what the fuck? Es como mi responsabilidad, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, como que es algo que no pertenece. Y poco más. Y, pa, que decirte las respuestas de Auron entre lo que cabe de las cosas más respetuosas del mundo. Porque consideren que ahora mismo el tipo está en todo el derecho de enojarse, quejarse de su relación y exponer todas las cosas necesarias. Y todo lo que implique dar una justa respuesta. El tipo más bien se contuvo criticando a la psicóloga y a la chica. Aunque, como digo, el tipo tiene todo el derecho a quejarse porque según él ha estado mal y con poco rendimiento en los eventos. Y eso probablemente sea verdad. Ya que cuando una persona pasa por uno de esos episodios, normalmente su emoción, su estabilidad mental y demás cosas se ven truncadas. Lo cual, seamos sinceros, es normal. Y más cuando viene de una persona como Gemma hacia Auron, que estaban a pocos días de iniciar una relación completamente formal yéndose a vivir juntos. Oyo que todos los streamers y creadores de contenido deberían descansar. Pero lo mío realmente no ha sido un descanso. O sea, yo descansé en agosto, mis merecidas vacaciones bajo mi punto de vista. Lo que pasa es que septiembre ha sido un mes muy, muy, muy jodido, la verdad. Ha sido un mes donde no he descansado. Donde simplemente he estado mal. Con lo cual, ha sido como un descanso obligatorio, ¿sabes? Que me he tenido que tomar, pues, por algo que ya os podéis imaginar, la verdad. Pero bueno. La cola, la verdad, esto está muy jodido. Consideren que el chico bueno de los eventos ha estado triste. Me imagino que estos, sus amigos, lo sufrieron. Por lo menos, cuando yo he estado mal, mis amigos me han apoyado lo máximo posible. Lo cual, se los agradezco con todo mi corazón. Entonces, los amigos de Auron habrán vivido esos momentos. Incluso, el tipo yendo a eventos. Me imagino que hay más de un testimonio de cómo ha estado desanimado. Lo cual, como persona, me da pena. Porque yo mismo he estado en ese estado, valga la redundancia. En mis momentos más bajos. Incluso, el tipo llegó a hacer una de esas cosas que son un poco bastante dudosas. Como decirle a la Gema que volviese con él. Aún sabiendo todo lo que la Gema había hecho. Ah, bueno, y una cosa más. Sí, fui insistente con volver. Porque estaba más enamorado que la puta que me parió. Perdonadme, perdonadme. Sí, a pesar de saber ciertas cosas. Pues sí, pues yo quería volver. ¿Por qué? Porque cuando quieres a una persona, no piensas con la cabeza. Piensas con el corazón. Entonces, haces cosas que luego cuando piensas fríamente dices. Quizás no es lo más adecuado. Pero claro, en ese momento, no, no. No, no, quien manda no es el razocinio. Es el corazón. Y al corazón le da igual absolutamente todo. Tú quieres a esa persona y ya está. No, es que ha hecho esto, es que ha hecho lo otro, es que ha hecho esto, es que ha hecho lo otro. Da igual, da igual. Venga, lo superamos. Vamos a terapia de pareja y a chuparla. Porque tú lo único que quieres es recuperar a esa persona. Porque estás en ese momento totalmente cegado. Porque dices, coño, es que no puede ser. Si de aquí a una semana me iba a vivir con esta persona y ahora ya no está. Como que a tu cerebro le cuesta asimilar toda esta información. Pero bueno, pero por suerte ocurrió lo que ocurrió. Porque tú imagínate que te vas a vivir con alguien y luego pasa esto. Pues entonces ya sí que directamente me pego un tiro en el escroto. Pero bueno, ya está. Mejor antes y ya está. Por un lado, Auron, algo de amor propio. Por Dios, la tipa te destruyó de todas las maneras posibles. Y aún sabiéndolo, querías volver con ella. Y por otro lado, es comprensible. Ya que su corazón pues la quería mucho. Tal vez un segundo con ella eran mil años con otra persona. Así que es entendible que el tip quisiese volver con la chica. Ya que sentía un sentimiento especial. Sentimiento que fue arruinado por la poca lealtad de Gemita. Viéndole la cara a una persona. Y jugando con sus sentimientos como si de Legos se tratase. Legos que Gema deformó pasando de ser un castillo a las ruinas de un imperio. Haciendo un paralelismo con la realidad. Los sentimientos de Auron solo eran piezas de casino que Gema utilizó para cambiar por un poco de estabilidad. Y una vez ganó el juego. Solo cambió de actividad para recibir más recompensas. Que aunque fuesen el equivalente a ser millonaria. A más llenarían su vacío infinito de atención y cariño. Incluso Gref sería víctima de este movimiento. Dando su opinión acerca del tema. Gref, ¿cuál es tu opinión sobre las personas que engañan en una relación? Pues mi opinión es que entiendo que te puedes sentir tentado en una relación a quizás engañar. Porque somos humanos y todos tenemos deseos. Pero de ahí a hacerlo hay mucha diferencia. Y obviamente engañar en una relación. A no ser que lo tengas hablado con tu pareja. En una relación típica, vamos a decir. Pues es una falta de respeto. Como siempre es obligatorio decirlo. De Gref siempre gana. Me arrodillo ante el contador desconscionando el tema con Gema. Que también lo afecta a él. Y aún con todo lo que implica poder aprovecharse el momento. Para obliterar a la persona que te está haciendo daño. Solo está dando su opinión. Eso sí, pasamos de la opinión de Gref. Hacia el momento definitivo. Gemita llorando porque fue infiel. Y acá debo dar una pausa. ¿Están conscientes que la chica anterior a todo esto decía que. Auron dando su versión la estaba amenazando. Ah, pero cuando esa declaración resulta ser pacífica. La Gema se pone a decir las cosas más extrañas del mundo. Dejando a Auron completamente roto. Una cosa es romper un corazón. Que es algo que a todos nos va a pasar en algún momento. O que nos lo rompan. Y otra cosa es arrancar un corazón. Y literalmente tirarlo al suelo. Escupirle y cagarte encima. Y eso es básicamente lo que me ha pasado a mí. O sea, yo básicamente. Yo deposité toda mi confianza. Le abrí las puertas de mi vida a una persona. Le di todo el amor que había en mi ser. Y resultó que esta persona. Pues básicamente me usó como una marioneta de circo. La verdad. Y ya está. Y ese es el resumen de todo. O sea, a veces te llevas estos palos. Y te los llevas. Y solo te queda aprender de ellos. Es que no te queda otra. ¿Qué haces? ¿Sabes? ¿Qué haces? No puedes hacer nada. La verdad, a Auron se le escucha raro. Se le escucha mal. Y en especial se le escucha devastado. Pero nada como lo de Gema. Que aún con esta se puso a llorar. ¿Por qué se puso a llorar? Porque le descubrieron que era infiel. El inicio de la relación, ¿vale? Fue algo bastante complicado. Porque somos dos personas muy distintas. En forma de ser y en forma de pensar. Y en ese inicio los dos gestionamos cosas pues muy mal. ¿Vale? Muy mal. Muy mal. Hubo un momento en ese principio de que empezamos a hablar, a conocernos, a quedar. En el que llegó un punto en el que yo le dije que hasta que no cerrase. O sea, cuando estábamos conociéndonos llegó un momento en el que había cosas de su pasado que yo necesitaba que cerrase. Y cuando le dije que, bueno, básicamente tenía que cerrar cosas de su pasado y le dije que hasta que eso no ocurriese, pues entre él y yo no íbamos, no iba a avanzar absolutamente nada, ¿vale? Que la historia se quedaba ahí hasta que él cerrase esa historia. Mi gestión de mierda fue que en vez de esperar y creer que sí que lo haría, yo me lié con otra persona. Y cuando me demostró que me equivocaba y decidimos seguir conociendo si lo retomamos todo, yo no fui valiente, ¿vale? Yo no fui valiente y no le conté lo que había pasado con esa persona. No únicamente la Gemma acaba de admitir que ella engañó al Auron porque ella le pidió al chico que cambiase sus actudes, cerrase tramas del pasado y demás. El Auron cerró esas cosas del pasado y aún con todo el esfuerzo del tipo por cambiar sus actitudes y cerrar sus temas, la Gemma decidió no tenerle confianza a una persona con la que supuestamente estaba saliendo y se puso a engañarlo con otro tipo. Flaca, si algo me queda claro desde el principio es que ella utilizó eso del Auron de que tenía temas del pasado para no avanzar en la relación de manera deliberada, pero no se esperaba que el Auron en realidad sí diese de su parte y solucionase esos temas, por lo cual a la Gemma se le cayó el efecto dominó porque salió mal el plan. Aún con esas ella seguía saliendo con su amigo, ajá, sí, cómo no, un amigo que la estaba ayudando a sanar, por supuesto. Le conté también que estas últimas dos semanas en las que ya no estábamos juntos había conocido a alguien que me había ayudado mucho a darme cuenta de muchas cosas y le dije también, le dije que estaba empezando a sentir cosas por esa persona. A lo que él me dijo que no le importaba, que él también estaba conociendo ahora mismo a otra chica y quedando con ella, pero que quería estar conmigo. Y lo que ha pasado es que mis intentos de ser sincera con él, de comunicarle cómo me siento y de duda, porque al final yo he dudado de volver con él por lo bueno, pero todo lo malo siempre ha pesado más. Por miedo, o sea, después de ser sincera e intentar sentirme segura y hablarle de todo, todo esto lo ha utilizado en mi contra y bueno, yo he tenido que sacar, por ejemplo, a esta persona de mi vida por miedo a que también lo acose a él o vaya en contra de él como está haciendo conmigo. Claro que sí, el amigo es que te ayudó a tener juegos en tu computadora, ¿verdad? Sí, nadie se cree que solo fuese un amigo, pero bueno, cosas que pasan y susen. El tema es que luego tenemos que si chistes, que si chistes, que recordemos que están bastante XD, siendo que la Gemas terminaría disculpando en público. Y quiero pedir perdón también por la broma fuera de lugar que hice el otro día en stream. La infidelidad es un tema muy serio y me arrepento de haber bromeado de ello. Llevo un mes siendo machacada por muchos lados y mi impulsividad, pues, me ha empujado en algunas ocasiones a decir cosas que están fuera de lugar, pues, como esta. También os digo que él ayer salió en stream para machacarme con eso y por privado no es eso lo que me dijo. Pero bueno, esto ya. La verdad, al Chile me da pena esta situación, no por Gemita, sino por Auron, ya que él seguro debe estarse guardando un montón de cosas dentro de sí que ni siquiera puede contar en stream. En este caso, lo único que dijo en directo sería que, pues, aceptaba sus disculpas. Ayer vi el directo de Gemma. Por una parte, debo decir que, hostia, muy bien y buenos ovarios el abrir y admitir, pues, todas esas cosas, la verdad. Bien. Por esa parte, todo perfecto. Bien. Es algo de admirar, la verdad. Luego, también comentar que quiero hacer tres puntualizaciones rápidas y ver Reddit. Luego, la segunda puntualización que quiero hacer es lo del enfado. A ver, bueno, yo creo que es comprensible, ¿no? Si alguien te viene, te enteras de ciertas cosas, pues, claro, no vas a reaccionar de la mejor manera, ¿no? Claro, no le vas a dar un abrazo ni le vas a regalar un ramo de flores, ¿no? Te vas a cagar en la... que te parió. Pues sí, pues sí, yo me cagué en toda la... cosa que creo que es normal. Y más teniendo en cuenta, que esto es un dato importante, que estábamos a una semana y media de irnos a vivir juntos. Con lo cual, claro, tú imagínate la situación de estar a punto de irte a vivir con alguien a una semana y media y que estalle todo en tu vida personal. Con lo cual, bueno, yo creo que es comprensible que mi reacción no sea dar un beso a nadie, abrazar. Mi reacción sea cagarme en toda la... simplemente puntualizar. Bueno, Auron decidió la paz. Una vez más, el señor de las críticas y el creador de las miniaturas con colores sobresaturados ha elegido la paz y el amor antes que iniciar un conflicto eterno con esta chica, lo cual veo sumamente restable, siendo que Auron incluso se despediría de la gema. Y a pasar página. Y de verdad, de corazón, esto no es para quedar bien, te deseo lo mejor. Porque a pesar de todo, hostia, hemos vivido muchos momentos juntos muy buenos, ella lo sabe. Y yo me quedo con lo bueno, la verdad. Y siempre guardaré un cariño, al igual que todas las personas que han pasado por mi vida. Siempre le guardaré un cariño especial. Aunque sé que el último directo ha sido un poco a la yugular, pero no pasa nada. Supongo que estarías ahí un poquito agobiada, nerviosa. No pasa nada, no lo tengo en cuenta. Te mando un beso, te deseo lo mejor. Y poco más. Que te vaya bien la vida, de verdad. Que te vaya bien la vida y que sepas progresar y aprender cómo hacemos todos. Porque yo tampoco soy perfecto. Yo también tengo que aprender cositas. Así que nada, un beso, mucha suerte, éxitos y la última bendición para ti. Y no, Minipati, en Esfilia en Espíritu Santi, sé feliz. Auron, te declaro ganador de este conflicto. Pero ¿saben qué? Aparte de este conflicto, Gemita tiene problemas que están muy, pero muy alejados del tema. Auron Gref, jugador de fútbol de Andorra, entre otros. Resulta que la chica cometió un abu, ajá, en contra de un chico llamado Rob Blaze. Resulta que a Rob Blaze solo le gustan los chicos, nada de chicas. O sea, tengo que aclarar esto para el clip que viene, pero aclarar que no tiene nada de malo, no es criticable y solo son sus preferencias y se le respetan. El tema es que Gemita cometió un abu, ya se la saben, siendo que forzó al Rob Blaze mientras ella estaba borracha a tener un beso. Y lo peor con todo esto es que la fuente no es un video filtrado extraño, sino que la propia Gemita admitiendo que obligó al chico a, bueno, besarla. ¿Saben qué? Véanlo. O, por ejemplo, yo qué sé, en los Slam, recuerdo que me dio por intentar besar a Rob Blaze. Que Rob Blaze es, 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 eh, que no le gustan las chicas. Pues yo, me, yo qué sé, borracha, pero yo no te gusto nada. Que no eres tú, es que no me gustan las mujeres. Y si me te doy un beso no sientes nada, ¿sabes? Como cosas así. O sea, sí, de verdad, y el pobre Rob Blaze diría, esta chica, qué puta pesada es. No sé, hay veces que bebo y me salen cosas de locura, de loca. Y dirías, te pasa que a lo mejor borracha. Sobre esto, quiero que se imaginen una situación hipotética. ¿Qué pasaría si no fuese Gemita y si fuese un chico en una situación donde fuerza a hacer cosas a una chica que solo le gustan las chicas? Pues lo mismo, es un abu de aquel tipo contra una persona en el cual no está respetando sus preferencias. Y además está forzándolo a algo que la otra persona no quiere. Con el conocimiento de que esa persona tiene gustos que no son compatibles con los tuyos. Porque si fuese bueno, es que no sabía. No, pero la misma tipa está admitiendo eso. Al chile, es una desagradable. Pero bueno, ¿qué se puede hacer sobre el tema de Gemita y algo bueno? Al chile, no. Resulta que lo único bueno de esto es que Grefg, Auronplay e inclusive el Rob Blaze se libraron de esa tipa. Resulta que la carrera de Gemita está jodida. Consecuencia, Gemita se arruinó sola. Auron ganó, Grefg lo mismo. Conclusiones, Gemita le tocó buscar la chamba. Y me pueden seguir en mis redes sociales y en mi canal secundario. Este es el Axte, hasta la próxima. Adiós.